hola cómo están mi nombre es talia guerrero nos encontramos nuevamente en caracas venezuela en el proceso de educar a las personas acerca de bitcoin cash hoy estoy aquí con que ya descargó previamente su billetera bitcoin cash y bueno vamos a revisar las juntas antes de ir a este paso quiero que sepas que bitcoin cash es efectivo electrónico para par que cruza fronteras como si no existieran que te permite comprar productos servicios hacer donaciones en fundaciones hacer envío de remesas con bitcoin cash puedes hacer todo este tipo de operaciones sin ningún problema además es totalmente descentralizado muy similar a los dólares de los bolívares pero es totalmente descentralizado ok entonces estamos en la billetera que ya previamente descargada vamos a revisar cómo puedes resguardar tu billetera para mantenerla segura antes de ver las opciones de enviar y recibir te vas a meter en el icono de la tuerquita hoy ahí vas a seleccionar respaldo y seguridad vas a seleccionar copia de seguridad manual y esta parte no la vamos a grabar vas a seleccionar la opción valga la redundancia de mi billetera bsh a ni lo que ves allí es tu frase de recuperación o llave privada que significa esto significa el control total y absoluto de toda la información que tienes en tu billetera y todos los fondos si no la resguardas no tienes control de tu fondo esto es importante que lo sepas tú que lo sepan todos ustedes que nos ven que la frase de recuperación o llave privada es primordial para poder tener nuestros fondos nuestra nuestra información de manera segura como lo puedes guardar nosotros recomendamos una aplicación que se llama las paz que es un gestor de contraseñas y tú lo puedes guardar de manera segunda de manera segura y puedes estar consciente de que si algún día quieres cambiar tu dispositivo tú en otro en otro teléfono descargas la billetera desde cero nuevamente y vas a hacer el siguiente proceso nos vamos al principio otra vez vamos a suponer cambiaste de teléfono y quieres pasar tu billetera para allá le vas a dar a la opción añadir slash importar desbajo de recibir exacto fíjate que hay dos opciones agregar billetera nueva e importar cartera si se trata de retomar una anterior billetera cuál de las dos opciones tienes que elegir importar cartera importar cartera le das a esa opción fíjate que ahí te dice que introduzcas tu frase de recuperación lo de las 12 palabras exactamente tú introduces esa frase de recuperación y bueno de manera de manera consecuente se va restaurando toda la información de tu billetera hasta ahí lo tienes claro no ok vamos a la parte más divertida que es la parte de enviar y recibir te vas a acercar acá fíjate que tienes dos opciones envío y recibir le bajaron la opción de recibir y ven un código cual no carmín mi billetera acá ves seleccionas bch ok ahí tienes el código qr ese código qr te permite recibir pagos a través de el escaneo es decir como lo vamos a hacer en este momento vamos a tener el código qr aquí voy a poner un montón enviar ya que ha salido si quieres le das x y te vas al principio de la billetera y fíjate ahí está súper rápido no esté básicamente que necesite para poder hacerte este envío de este pequeño incentivo que necesite que te pedí el código qr no te pedí tu nombre no te pedí datos personales absolutamente nada verdad fíjate que debajo del código qr a mí métete otra vez bch debajo del código qr hay unos unas letras y unos números eso significa tu dirección de wallet de bitcoin cash si tú tienes alguna persona en otro país que te quiere enviar remesas que te quiere enviar un montón de cuentas tú sólo tienes que mandarle tu dirección de wagen e incluso le puedes mandar el código qr y esa persona puede escanear el código qr para transacciones a distancia recomiendan más copiar la dirección por un tema de comodidad bueno es totalmente indiferente puede la persona escanear el código qr o puede copiar la dirección de wallet de las dos formas el monto va a llegar directamente a tu billetera y con mucha rapidez lo más importante también es que las comisiones hasta la tarifa de transacción es menor a un céntimo de dólar si se trata de envíos aquí cerquita o desde cualquier parte del mundo no importa el monto siempre va a ser la misma no importa el monto exactamente así es las comisiones se mantienen siempre muy bajas ok fíjate que aquí al lado tenemos la opción de enviar que te metes por allí sh fíjate que tienes para escanear el código qr tienes mis monederos enlace para compartir tienes esas distintas opciones para enviar dinero igual si tú comienzas a comprar bitcoin cash por ejemplo está localcriptos puntocom donde tú puedes cambiar bolívares a bitcoin cash o viceversa bitcoin cash a bolívares y eso no puedes resguardar en tu billetera de bitcoin cash entonces hasta los momentos tienes alguna duda una pregunta algo que te surja alguna si yo tengo una pregunta me comentas que puedo cambiar bolívares a bitcoin cash y de esa forma sólo puedo resguardar mi dinero porque donde pudiera yo hacer uso de estos bitcoin cash o pagar así de fácil y rápido en algún establecimiento bueno en caracas y en venezuela hay más de 900 comercios que aceptan bitcoin cash como como forma de pago tú lo puedes encontrar en el directorio que se llama discover.cash donde ahí están todos están todos los que tú en cualquier rubro salud belleza alimentación ropa ahí tú puedes encontrar todos estos locales que aceptan bitcoin cash como forma de pago todos están totalmente capacitados para ello llegar y únicamente indicar que voy a pagar con bitcoin cash y todos han recibido capacitación de parte del equipo de bitcoin cash.com en cuanto a cómo recibir los pagos en el código QR que tiene cada uno de los de los comercios aliados excelente mira yo creo que estuvo súper claro no sea de verdad que quedó súper complacida y será empezar a resguardar mi dinero en bitcoin cash y hacer uso en los negocios en los negocios que ustedes digan qué bueno que te gustó Ani bueno espero que esto también sirva de provecho para cada uno de ustedes y pues nada construye su prosperidad con bitcoin cash